Bueno, Helio Ríos, trabajo en salud ambiental, trabajo como médico ambientalista. Hoy estamos afrontando el periodo más caliente de nuestra ciudad de Maracaibo y eso corresponde, primero, que estamos en la zona tropical, segundo, tenemos una altura muy baja, estamos casi al nivel del mar y además de eso, es una ciudad que tiene una característica de ser una isla de calor con producción de calor a nivel de su superficie y además de bases que hacen un efecto invernadero guardando el calor que se produce y que viene del sol y que se produce desde la ciudad. Eso se ha juntado con una mala costumbre que tenemos en la ciudad de estar tumbando árboles, de no tener una política de arbolización en todas las ciudades. Decimos arbolización, la colocación de árboles. Ya arbolización está pasando a un segundo plano porque no plantamos árboles. De esta manera estamos diciendo que la arbolización tiene que suceder. No es posible que uno camine por Bellavisca o por Delicia o por Sistro de Julio y no hayan árboles. Esos árboles tienen una característica que es la acrofila que es verde y esta acrofila verde es un espejito que refleja lo que es el rayo infrarrojo cercano que produce la mayor parte del calor en la superficie y lo produce el rayo infrarrojo cercano. Entonces, al no tener árboles, tanto el suelo como las aceras como las carreteras adquieren demasiada temperatura, demasiada energía calórica y entonces tenemos un aumento de la temperatura de la ciudad. Nosotros entonces estamos apostando a que la educación ambiental prevalezca para salvarle la vida a la humanidad y a las demás especies que estamos viviendo en este ecosistema llamado Ciudad de Maracaibo. Al compararse con otras ciudades, en cuanto a la arbolización, ¿cómo estamos respecto de otras ciudades, tomando en cuenta que Maracaibo es mucho más calurosa que otras ciudades de Venezuela? Bueno, insisto, se perdió la política de darle sombra a la ciudad, una sombra vegetal. Estamos carentes. No sé si otras ciudades tendrán esas políticas de estar sembrando árboles. Pero si la evidencia es perfecta, porque usted pasa por cualquier avenida de Maracaibo y tiene que caminar bajo la luz del sol. Entonces, nosotros estamos apostando a eso. Hay una cuestión que es la salud. La salud es el bienestar del cuerpo, de la mente, de la sociedad y del ambiente. En este caso, en el ambiente, las enfermedades ambientales existen y por eso es que yo trabajo en salud ambiental, porque las enfermedades ambientales existen de empresas. Hay una característica que las enfermedades cardiovasculares se empeoran a medida que aumenta la temperatura. Esto ha demostrado que a mayor temperatura hay más derrames cerebrales y hay más infartos. Entonces, si nosotros estamos hablando del calor de Maracaibo, estamos diciendo que es una cuestión de salud ambiental. De salud ambiental, porque estamos dando condiciones para que enfermemos más. Nosotros tenemos que resguardar la vida. Y los árboles, además de eso, contribuyen. Si en cada domicilio, además de disminuir la temperatura y así menos consumo de electricidad, también contribuyen a hacer un filtro de esos vientos alicios que traen pólenes, traen polvo, traen bacterias, traen virus. De esta manera que estamos diciendo que el árbol es salud y no hay otra definición y todos tenemos que entrar en el aro de la educación ambiental, donde los árboles son contribuyentes a la salud y al establecimiento de un buen ecosistema de Maracaibo. ¡Gracias! ¡Gracias!